Hola, si es la primera vez que estás aquí, ¡bienvenido! Y si ya conoces mi canal, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Sofi y el día de hoy me vine de excursión, como me gusta hacer a veces, y me encontré con que podíamos inspirarnos de la naturaleza para hacer algo en especial. Hay un arroyo que va bajando por aquí de un lago. ¿Lo escuchas? Bueno, en este tipo de arroyo, encontré con que empecé a escuchar unos ruidos muy conocidos para ti, que ahorita te voy a poner aquí, pero ahorita ya no los alcanzo a escuchar. Son los ruidos de una rana. Así que vamos a dibujar tú y yo una rana. Empecemos. Vas a comenzar con tu hoja y puedes hacer con un plumón o un lápiz. Vas a tomar el lápiz para hacer un círculo grande y encima de ese círculo vas a hacer estas dos medias lunas que son los ojos de nuestra rana. Ahora, adentro de cada una de estas figuras vas a poner un círculo grande. Dentro de ese círculo vas a poner el punto de luz que también será un círculo. En la parte de arriba en medio vas a poner una linda sonrisa y dos chapitas. Para la parte de la pancita vas a poner esta figura que es como un algodoncito en la parte del centro del cuerpo. Para hacer las manos vas a poner esta figura que baja del centro hacia abajo y se abre hacia los lados con tres dedos de cada lado. Para hacer las piernas vas a sacar una medio corazón y le vas a poner también los tres dedillos, solo que estas figuras son más grandes. Borrarás la parte que se conecta las manos con el círculo y ahora sí, marcarás toda tu figura con el plumón. Si lo hiciste con el plumón desde un inicio, también está bien. Para darle un detalle extra a los ojos vas a poner la pupila de color negro y comencemos a colorear. Toda la figura de la rana irá de color verde. Escoge un color verde neutro, alguno que puedas poner un color más fuerte, un color verde más fuerte en algunos detalles y un color verde más claro en otros detalles. Este debe de ser un verde mediano. Una vez que termines con toda tu figura, tomarás el color verde claro para hacer la parte de la pancita. El color naranja lo utilizarás para la parte de las manos y los pies. Y también para la parte de color de su ojo. En sus chapitas le pondrás un poco de rosa. También como para hacerlo un poco más tierno, porque todas las ranas son un poco desagradables con esa textura así muy curiosa. Pero bueno, vamos a hacer una versión un poco más tierna. Y como te conté en el video, la verdad es que escuchaba yo los sonidos, pero nunca las alcancé a ver. Así que estamos imaginando cómo sería una rana en nuestro taller de dibujo. Con un color verde más oscuro vas a hacer este tipo de detalles. Tienen como unos puntitos en la parte de la espalda. Vamos a hacerle unas sombras en los costados de los ojos y vas a hacerle la línea que separa sus piernas. Una vez que termines de sombrear y hacer los detalles que necesite tu ranita, vas a ponerle una sombra en la parte de abajo, que es a lo mejor en una hoja o en alguna piedra con un poco de musgo en donde está parada. ¡Y listo! ¿Qué te parece nuestra ranita? Ojalá que te haya gustado muchísimo el dibujo de la rana. A mí me encanta poder inspirarnos en la naturaleza para hacer dibujos especiales. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Te mando un fuerte abrazo y espero verte en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!